Domingo 28 de junio del 2009 El secuestro del presidente Manuel Zelaya en Honduras dio inicio a un golpe de estado que una vez más apeló a recursos ya usados antes en América Latina incluyendo la maquinaria propagandística de CNN En el último minuto algunas agencias de prensa internacionales y medios locales acaban de comunicar de que ha sido arrestado por los militares el presidente de Honduras, Manuel Zelaya Un rápido vistazo a la cobertura de CNN durante el día del golpe evidencia como la cadena norteamericana disfrazó con eufemismos lo que a todas luces era un golpe de estado CNN lo comienza a cubrir como un golpe de estado pero vemos el cambio como rápidamente durante el día de como cambia en las palabras de CNN, en sus titulares, en sus clasificaciones sobre esta noticia, como lo están llamando comienza como un golpe, golpe en Honduras y luego se cambia a ser una secesión forzada y luego ya para la noche es el presidente constitucional de Honduras este golpista Micheleti que asumió el poder de manera ilegal Escuchemos el discurso de los presentadores de CNN y descubramos como detrás de las palabras objetivas se esconde siempre una deliberada intención ideológica Estamos claros en que ha habido varias irregularidades aquí una de ellas es haber sacado al presidente del país No me lo interrumpo porque va a hablar ahora el presidente constitucional Roberto Micheleti La crisis institucional se desató precisamente cuando el presidente Zelaya dijo que destituiría al jefe de las fuerzas armadas por no apoyarlo en su iniciativa Su complicidad en el golpe en Honduras es indudable, totalmente indudable y no sería así, no pudiera CNN asumir esa posición en apoyo y en complicidad con el golpe de estado si no fuera por las líneas que están recibiendo desde Washington Pero tal vez la mayor muestra del tratamiento benevolente del CNN a los golpistas llegó al final de la noche durante una entrevista de la corresponsal Cruz Callalis al presidente ilegal Roberto Micheleti Asombra, cuán mansamente se aceptan respuestas inverosímiles Debido a que en un momento dado dejaron de transmitirse las distintas cadenas tanto de televisión como de radio ¿Esto obedecía a no crear un ambiente de rumor? ¿A qué obedecía esta decisión? Precisamente eso y segundo que teníamos la intromisión de otros países que estaba tratando de soliviantar el ánimo de los hondureños provocando la histeria en la población Pareciera que la censura se ejerce ahora con propósitos altruistas Vamos a emitir un estado, no de sitio, pero un estado donde se pueda perfectamente circular con libertad aquellos hombres y mujeres que consideramos nosotros o que consideran las leyes que pueden estar circulando en el país Los que están provocando disturbios pues lógicamente se les va a retener Retener en la práctica implica reprimir y matar, pero eso no lo cuestiona CNN Usted dice que también hubo una renuncia por parte del presidente Sí, a nosotros nos la enviaron al Congreso como un formato normal que se envía la correspondencia al Congreso Nacional La supuesta renuncia de Zelaya llegó por correo normal, pero eso a CNN no le resulta sospechoso Presentan una renuncia supuestamente firmada por el presidente Zelaya con fecha fechada de tres días para atrás Además, ni siquiera tenían la inteligencia de cambiar la fecha a colocarle la fecha del día del golpe Si no, ya tenían preparado el golpe días antes, entonces tenían la carta preparada Y lo mismo sucedió en Venezuela Chile, 1973 Chile, 2002 Honduras, 2009 Tres golpes con una misma receta política y comunicacional Para los pueblos, sin embargo, ahora hay más de una diferencia Si no tuviéramos Telesur, no estaríamos tal vez en esta posición en que estamos hoy Ya con, por lo menos, el presidente Zelaya está protegido, ha sido rescatado por todos los países vecinos de esta región La información ha salido a la comunidad internacional solo por la voz de Telesur Que la guerra no va a ser indiferente Es un mundo grande y piso fuerte